Martín Garnerone, a quien ya saludamos. Martín, ¿cómo andás? Buen mediodía, bienvenido al show. Diego y Fede, te saludamos. Martín, buen día. Hola, buen mediodía. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Bueno, Martín, muy buena victoria, ¿no? La de ayer y tranquilidad después de lo que se fue dando en el partido, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Muy contento por la victoria y por el gol. Teníamos que jugarlo como una final, eso era la propuesta que habíamos hecho. Igual es una suerte, pudimos lograr la victoria, que es lo que habíamos buscado. ¿Qué vas encontrando en este Racing? ¿Qué vas encontrando? Obviamente ya estando en el seno del plantel, ya formando parte, ¿qué vas encontrando de diferente en este equipo? No, bueno, en principio un grupo increíble. La verdad que eso es fundamental, me parece, para un torneo tan largo como lo es este. Y después, nada, solidez también en el equipo, el planteo que propone el técnico también, que trabajamos la semana, lo ponemos las manos en la cancha. Así que nada, eso en principio sería lo principal, digamos. Martín, preguntarte, vos decís que la solidez y la solidez se nota, sobre todo la solidez defensiva que tiene este Racing de la Tota Medina. Pero, ¿cuánto implicó ese primer tiempo en el que no se lo notó tan cómodo a Racing por el planteo que le dio el rival? Primero, en los primeros 28 minutos principalmente, hasta la expulsión de Navarro, que después ya se empezaron a soltar un poco. ¿Cuánto los incomodó ese planteo del rival? No, bueno, nosotros siempre intentamos jugar, somos un equipo muy vertical, que generamos muchas situaciones dobles por partido. Por ahí los rivales siempre somos el equipo Benzeti, nos juegan con mucha otra energía. Entonces, nada, tenemos que por ahí lidiar con eso. Pero nada, nosotros muchas veces, como nos pasó también en el partido anterior con Sarmiento, allá en Sunchale. Y bueno, nada, en ese sentido por ahí hemos planteado el partido de otro lado. Y por suerte se nos abrió en el segundo tiempo y pudimos después hacer lo diferente. Qué importante que es, Martín, estar con la cabeza muy bien y con los pies en la tierra, digo, a todos los cambios de Racing. Porque prácticamente el once, uno más, uno menos, sale de memoria. No modifica tanto la Tota. Pero ustedes cuando ingresan tienen que dar respuesta. Y ayer se quedó demostrado que esa respuesta también la puede encontrar en los cambios. Yo siempre digo que los partidos duran 90 minutos y hoy, con estos cinco cambios y estas situaciones que tenemos, hay que tener 16 jugadores pendientes de lo que va a pasar en el partido. Sí, sí, nosotros de afuera siempre estamos atentos. Tratamos de analizar el rival desde afuera cuando nos toca y nada. Siempre estamos preparados para, cuando entramos, tratar de hacerlo lo mejor posible y aportar desde donde nos toca. Totalmente. A ver, Martín, te tocó, no hace mucho tiempo, estar en un plantel de primera división, con otra expectativa de la gente, de los jugadores, de vos mismo me imagino, también con otras, a ver, vivencias que se tienen. Hoy compartís un plantel en donde muchos jugadores quieren surgir al fútbol profesional, otros que quieren volver a ser, algunos que van encontrando el camino, otros que van terminando su camino. ¿Hay mucha diferencia de un plantel del federal a un plantel de primera división, como el que compartías en Belgrano? No, no, la verdad que no. Al contrario, yo, bueno, hoy, como te decía al principio, me encuentro humano, la verdad, muy bueno. Como te decía, me parece que eso es una gran ayuda para afrontar un torneo. Y en cuestión del nivel, no, la verdad que hoy en el plantel en el que tenemos hay un gran nivel. En la gran mayoría de los jugadores hay una competencia muy grande y eso también es bueno, porque te permite no relajarte y estar así todo el tiempo, así que no, la verdad que no noto mucho la diferencia. Martín, consultarte, bueno, si bien ante Diego marcaba muy bien de las superioridades que tienen frente a los rivales y esa consistencia defensiva, se los nota muy bien físicamente a todos que son superiores, pero enfocarse un poco más en la parte mental. ¿Cómo trabajan eso para que, por ejemplo, en partidos como los de ayer, en donde no podían destrabar el partido en el primer tiempo, no se desesperaron y pudieron finalmente conseguir esa ventaja que los sigue estirando esa brecha sobre el segundo en la tabla de posiciones? Sí, sí, físicamente, como decís vos, estamos muy bien. El profe trabaja muy bien en la semana en eso, le damos mucha bola a eso también, porque también eso hace una gran diferencia en los torneos. De hecho, queda demostrado que en cada partido en el segundo tiempo muchas veces somos superiores físicamente y a nivel mental, nada. Nuestra idea es ir partido a partido, no pensamos en objetivos a largo plazo, sino ir en el día a día más que todo, tratando de mejorar en práctica a práctica y partido a partido, así que esos son nuestros objetivos, ir partido a partido. Cuando uno empieza a investigar y ve, no sé, que el entrenador es la tuta Medina y lee y dice, ah, mirá, fue campeón con Boca Intercontinental, lo ves a Bocio, que fue arquero de la selección argentina, obviamente, y que hizo hasta un gol de cabeza en un partido. ¿Se le pregunta estas cosas al entrenador, al entrenador asistente que puede estar ahí, a los profes, no sé, si querés, también lo sumo hasta a Fede Rossi con sus charlas? ¿Son de charlar con el cuerpo técnico de un montón de situaciones que van viviendo en el día a día? Sí, disculpa, se escucha muy bajito y cortado. Te vuelvo a preguntar, te decía, vos en el cuerpo técnico de Racing tenés jugadores o exjugadores que han andado muy bien en nuestro fútbol, obviamente, con pasados en Begrano, en selección argentina, en Boca, diferentes situaciones en estudiantes, pichón Bocio. También lo tiene la Fede Rossi que cada tanto da una charla, muy importante para los que es el deportista de alto rendimiento, y le consultaba así, son de hablar de estas cosas, son de preguntar, de preguntar del pasado, de ir tratando de ayudarse en todo lo que van viviendo en el día a día. Sí, 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 con Fede Rossi hablamos toda la semana, una o dos veces por semana, me parece que tocar ese tema también es fundamental por ahí para también poner los pies sobre la tierra, saber dónde estamos parados, cómo manejar estas situaciones, hoy nos toca estar en una situación de privilegio y en una buena situación, pero también hay que poder manejarla. Y nada, la ayuda de él también es fundamental para este momento. Martín, muchísimas gracias, ojalá que siga por esta buena senda a Racing y que le siga sirviendo a todos ustedes, a los titulares, a los suplentes, porque esto, como lo dijiste vos al principio, es por el grupo, y sin un buen grupo es muy difícil que se consigan los resultados. Así que felicitaciones y ojalá a seguir por el mismo camino. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Martín. La palabra de Martín Garnerone, uno de los goleadores en el día de ayer, con el nuevo paso en Racing después de lo que fue su pasado en Belgrano.